Bueno, pues muchas gracias a las personas que están comunicándose con nosotros y que siguen disfrutando el cafecito de la mañana. Gracias por ser tan fieles a este maravilloso programa y que disfrutan todos y cada uno de nuestros segmentos. Gracias por interactuar aparte con nosotros, por estar al pendiente. ¿Sabes por qué digo interactuar? Porque te acuerdas al inicio del programa que estuvimos mencionando de esta actriz de Zoe de Chanel, ¿te acuerdas? Que no recordábamos el nombre de la serie. Muchas gracias a Peter García, la novia de Mikey O. Por fin, decídete Mikey, o es Katy Perry o es Zoe de Chanel. Que es la misma, que son dos por uno. Ah, es la misma, ok. Dice Peter García, dice Pepe, buen programa. Y donde sale la actriz se llama New Normal. Muy buena serie, saludos. Gracias por compartirnos con esa información. Fíjate, a Zahel Cuemor, quiero aprovechar también porque dice, quiero que por favor le manden saludos a mi papá Arturo Guevara, porque está en el centro médico hospitalizado y aún así no se pierde el programa. Desde el hospital nos está viendo. Gracias, muchas gracias. Mucha luz verde esmeralda de Los Ángeles para que se recupere pronto, señor. Y que bueno, que todo estalga bien. Gracias por estarnos viendo. Cindy Love dice, viernes, genial. Mi bebé y yo traemos pantumflas. Relajándonos junto con ustedes y desayunando. Ale, me encanta como viste. Dice que le gusta mucho como te viste. Ay, muchas gracias. Qué lindos. Dice Alejandra Estrada, hola, buenos días. Le ponía a mandar un saludo a mi padre, Jesús Enrique Estrada García, que los ve todos los días antes de irse a trabajar. Claro que sí. Y que se la pasen muy bien. Feliz viernes. Hoy es viernes de pantumflas, aquí en el cafecito de la mañana. Gracias a todas las personas que siguen comunicándose con nosotros y que siguen disfrutando del cafecito y que se lo siguen echando bien, pero bien caliente. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Pásenle, véngase. ¿Qué andan haciendo por estos rumbos? Se lo siguen echando bien caliente, ¿verdad? Tenemos invitados especiales y ellos echan el café todos los días caliente. ¿Cuántos echa? Antes echaba uno, ¿ahora cuántos echa? Ya le aumentó. Pero con ayuda, de seguro le ayudan. No se los dice a solos, ¿verdad? Bienvenidos aquí al cafecito de la mañana. Estamos disfrutando precisamente de la compañía. Aquí están. ¿Pasan o no? Nomás así de lejecito los saludan. ¿Sí? De lejecitos. De lejecitos porque si no, nos ponemos más calientes todos, ¿verdad? Muy bien. Ahí están, ahí están. Saludos a todos nuestros invitados especiales que nos acompañan en esta mañana de viernes aquí en el cafecito de la mañana. Y ahora sí, Pepito, pues nos tenemos que ir, se nos acabó este programa, se nos fue rapidísimo. Así es, un abrazote, un abrazote a nuestro director general que está aquí con nosotros, que nos está visitando en compañía aquí, el señor Fuentes. Y miren, don Murguía, ¿qué tal? ¿Qué milagro? Don Murguía. Oye, ya parece, parece Santo Clos. Con esa barba, miren, ¿dónde están los regalos? Ay, ahí los trae, ahí los trae. Ahí los trae, sáquenlos, vale. Bueno, pues muy bien, gracias de verdad a todas las personas por estar acompañándonos este programa, ya sabe que lo hacemos con todo el cariño y con todas las ganas del mundo para usted. Vamos a divertirnos, vamos a reírnos y vamos a traer una actitud positiva. Nos esperamos el día de mañana, sabadito, fin de semana. Así es, aquí en punto de las nueve de la mañana, ya lo sabes, son tres horas el día de mañana, sábado, pero los vamos a dejar con un musical a cargo de padre e hijo, Vicente Fernández y Alejandro Fernández. Esto, ¿qué es el titular? ¿Cómo va? Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Como Talía, ¿no? Ándale, ándale. Algo así, o como en Iglesias. Gracias a José Sánchez, a José Emilio Terrazas, a Yaneth Reyes, Mayra Esmeralda, a Brandon de la Fuente, Cintia Mesa, Arámbula, a Iraíes. Gracias, nos quedamos saludos pendientes, nos tenemos que ir, cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliz cumpleaños, ¿ah? Pepe Gil. Pepe Gil, feliz cumpleaños. Y Rafa Villanueva, cuídense mucho. Bye, bye. De tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. 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 De tanto cantarle al amor y la vida. Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería. Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Me olvidé de vivir